Los jugadores de la América y los Dorados no fueron los más incómodos con la tormenta que cayó anoche en la Ciudad de México. A los encargados del césped en el Estadio Azteca les preocupó de sobremanera. Debido a que el cuestionado campo volvió a maltratarse, justo cuando empezaba a mostrar gran mejoría. En cuanto se retiraron los equipos al camerino, personal del inmueble inició trabajos para recuperar el pasto, que volvió a quedar muy lastimado. Presidente de la LMB quedó exhibido por Lucido el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Javier Salinas. Quedó exhibido el fin de semana, cuando se reunió con un grupo de cazatalentos de grandes ligas, quienes se congregaron en Culiacán para valorar a los jóvenes de la Academia de los Toros de Tijuana. Salinas organizó una presentación con la que quiso lucirse ante los scouts, que si de algo saben es el béisbol mexicano. En su presentación en PowerPoint, tuvo la brillante idea de dar a conocer cuáles eran los 16 equipos que conforman la LMB o las plazas donde juegan. Pura obviedad para un grupo de scouts que lo único por lo que aceptaron la invitación era para saber cuándo podrán volver a firmar jóvenes de la Liga Mexicana. Más noticias en MSN y América pasó sobre Dorados y se metió a octavos de Copa 1010 por fin. Enza Orralde debutó.